Son varias las hipótesis que se manejan sobre la desaparición de un menor y un joven de 18 años desde el pasado lunes en horas de la tarde, quienes salieron a vender chatarra por los lados del barrio Pampalinda. El comandante de la policía aseguró que se adelantan las investigaciones del caso para dar con la ubicación de estas personas y puedan retornar a sus hogares. Y estamos adelantando todas las pesquisas necesarias para la ubicación de este joven. Es un joven de 13 años, la última vez que lo pudieron ver fue sobre Bellavista y tenemos en este momento la alerta para poderlo ubicar. Hablamos con la mamá del menor de la señora Yuri, que es la mamá de uno de los menores, donde tenemos los datos y adelantamos la alerta de toda la institucionalidad para poder ubicar estos niños. El conocimiento del de Judy, que es un niño de 13 años, y se manifiesta un segundo, pero hemos hablado únicamente con Judy, que es la mamita de uno de los menores. El uniformado precisó que la búsqueda se adelanta en apoyo con el grupo de infancia y adolescencia, al igual que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como se recuerda, las personas responden al nombre de Juan Andrés Cáceres Asprilla y Andrés Steven Ortiz Ulloa, ambos residentes en el Barrio Olímpico, sector continental de la ciudad.